El anuncio del alcalde Jorge Yunda de restringir la movilidad por número de placa durante 12 horas para los trabajos de repavimentación de la ciudad sigue causando malestar en algunos sectores. Los motociclistas consideran que es una medida apresurada sin sustento técnico. Con sorpresa vemos que llega un nuevo alcalde y antes de socializar y hablar con los motociclistas, con las personas afectadas, con las empresas, toma una medida que para nuestro punto de vista es irracional, inconstitucional. Según representantes de la Asociación Ecuatoriana de Motociclistas, en nuestra capital alrededor de 100 mil personas se movilizan en moto diariamente. De estos, un 80% trabaja en empresas donde la moto es parte de su herramienta de trabajo. Sin embargo, consultamos con una empresa transnacional con presencia en Ecuador que realiza repartos en moto y ellos ven esta medida como una oportunidad. En la práctica como tal no nos perjudica. En el caso de que mañana necesitaríamos contar con más repartidores, podemos abrir la llave para reclutar más repartidores. Para la vigencia de esta medida habrá que definir algunos temas técnicos, como el número de placas según contempla la ordenanza actual. En el tema de las motocicletas, el problema que se tiene en la actualidad es que al decir la ordenanza, que son los dos últimos dígitos de la placa, hay nuevas placas en las motocicletas que el último dígito no es numérico, sino alfabético. Hay otros aspectos dentro del campo normativo que se deben considerar, pues si la medida de restricción de circulación por número de placa es solo de tiempo, bastará con una resolución del Ejecutivo. Pero si se incluyen los taxis, el tema cambia. En principio, la ampliación, la sola ampliación podría hacerse a través de una resolución del alcalde, porque así lo establece la ordenanza 135. Pero si ya vamos a hacer otro tipo de intervenciones como las excepciones, ahí tendría que pasar por Consejo Metropolitano. Según el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, se está cambiando la normativa también para que agentes civiles de tránsito y fiscalizadores puedan detectar y sancionar a vehículos que circulen el día que no les corresponde. Si queremos tener un Quito en el cual circular como nos gustaría, con fluidez, debemos colaborar todos. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.